Para mí es la vida. Para conmemorar los 90 años de vida del maestro Luis Nishizawa Flores, las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores de Catlán organizaron un emotivo homenaje, conjugando las dos raíces étnicas del maestro con la presentación de los tambores de Okinawa y el ballet folclórico mexicano Jem Miatza. Luis Nishizawa Flores, doctor honoris causa por la UNAM y reconocido como un tesoro viviente al serle otorgado el dragón de oro del Japón, nos permite disfrutar parte de su vasta obra con la exposición Las vacas flacas y los sueños rotos, que desde el 5 de noviembre y hasta el 9 de diciembre la podrás admirar en la Sala de Arte del Teatro Javier Barros Sierra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Estudios Superiores de Catlán de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México tiene el gusto de contar con su presencia en esta ceremonia inaugural de la exposición Las vacas blancas y los sueños rotos del maestro Luis Nishizawa como un homenaje en sus 90 años de vida. Muchizawa ha enriquecido notablemente nuestro patrimonio cultural a través de su vasta obra pictórica, mural, de cerámica y de grabado. Domina las técnicas y procedimientos de pintura lo que unido a su versatilidad, riqueza creativa y talento lo convierte en uno de los más grandes artistas del México contemporáneo. Escucharemos a continuación un mensaje por parte del licenciado Eduardo Sáchez Océs coordinador de difusión cultural FESA Catlán. La Universidad Nacional Autónoma de México a través de nuestra Facultad de Estudios Superiores de Catlán realiza este homenaje al maestro emérito y premio nacional Luis Nishizawa en el marco de su 90 aniversario. A nombre de nuestra directora, maestra Hermelinda Osorio Carranza deseo expresarle, maestro Nishizawa, que es para nuestra comunidad universitaria un privilegio exhibir en nuestra Sala de Arte Javier Barrosierra la excepcional colección Las Vacas Flacas y los Sueños Rotos serie de obras que revelan su convicción humanista y denuncian la desesperación, el caos, la confusión y la ancestral batalla del hombre contra el hombre simboliza en cuerpos amalgamados, anudados por la frustración el miedo y la incertidumbre creaciones del más puro expresionismo. Este importante proyecto artístico se registrará en la historia cultural de nuestra facultad como una memorable exposición y será prueba fehaciente de la cristalización de los esfuerzos interinstitucionales por difundir y hacer extensivos los bienes culturales para beneficio social. En Acatlán, esta labor constituye un proyecto fundamental en nuestro Plan de Desarrollo 2005-2009 específicamente en el programa estratégico Impulso y Apoyo a la Formación y Desarrollo Integrales en el que uno de sus objetivos es desarrollar actividades de las distintas vertientes de las artes y expresiones culturales para lograr que incidan en el conocimiento y apreciación estética de la comunidad universitaria. Maestro Luis Nishagua, bienvenido a esta Universidad Nacional Autónoma de México, su universidad, y a la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, donde más de 30 mil universitarios y comunidad externa le reconocen y agradecen por mi conducto esta invaluable exposición, la cual será apreciada y valorada por una comunidad siempre sensible a las artes. Gracias, Maestro Nishagua. ¡Gracias! ¡Gracias! Al admirar las 19 piezas de gran formato en las que se revela la convicción humanista de la obra de Luis Nishagua, es materialmente imposible distanciarse de su magnetismo, de ese carácter hipnótico que posee cada una de sus obras, de esa fuerza expresiva y cautivadora, de la verdad y perfección de sus trazos, en una batalla del hombre contra el hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santa, Santa, Santa, Santa! ¡Santa, Santa, Santa! ¡Santa, Santa, Santa! ¡Santa, Santa, Santa! Yo me llevo una impresión formidable, inolvidable. La Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, te invita a que contemples la exposición Las Vacas Flacas y los Sueños Rotos de uno de los artistas universitarios más reconocidos El maestro Luis Nishisawa Te esperamos desde hoy hasta el 9 de diciembre en la Sala de Arte del Teatro Javier Parro Sierra ¡Te vas a impresionar! La Facultad de Estudios